Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es cómo hacer parfe. Y ustedes dirán, ¿qué es parfe? El parfe es un postre que se originó en Francia en el 1894. El parfe consiste básicamente de una combinación de frutas, helado y crema batida, al que se le pueden añadir otros ingredientes. Ustedes pueden hacer diferentes combinaciones. El parfe se sirve en envases transparentes para poder apreciar su contenido. ¿Y qué significa parfe? Parfe significa perfecto. Ya verán qué fácil es preparar este postre que es sumamente delicioso y con pocos ingredientes. Así que vamos a la receta. Los ingredientes que necesitas para preparar el parfe son los ingredientes. Necesitas pues fruta. Aquí yo tengo relleno de fruta y esta es fresa, relleno de fresa. Tengo nueces picaditas. Tengo pedacitos de pastel o bizcocho. Pedacitos de pastel o bizcocho de vainilla. Tengo aquí cereza o sherry. Y también tengo aquí crema batida. Estos son los ingredientes que necesitas para preparar el parfe. Todos los ingredientes van a estar anotados en la cajita de información. Así que ahora vamos al procedimiento. Para preparar el parfe, lo primero que vamos a hacer es que vamos a echar pedacitos de pastel o bizcocho aquí en nuestra copa, en nuestro envase. Recuerden que el envase tiene que ser transparente para poder apreciar el contenido. Ahora le vamos a echar el relleno de frutas. En este caso yo estoy utilizando relleno de fresas. Puedes utilizar el relleno de frutas que prefieras. Vamos a ir colocando los ingredientes en niveles. Primero el pastel, luego el relleno. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la crema batida o whipped cream. Aquí yo estoy utilizando la crema batida que viene así en spray. Nuevamente colocamos los pedacitos de pastel o bizcocho. Venga, que viene siendo el próximo nivel. Recuerden que todos estos ingredientes que estamos colocando es a tu gusto. Estos pedacitos de pastel los piqué así en pedacitos. Ahora le vamos a echar nuevamente el relleno de fresas. Puedes utilizar, como te dije anteriormente, cualquier otro relleno. Puedes utilizar piña y pues el relleno que prefieras. Aquí estoy echándole un poquito más. A mí me gusta así con mucho rellenito. Me encanta la fresa. Y entonces ahora nuevamente le vamos a echar la crema batida. ¿Ves? Aquí, miren qué chévere, ¿eh? Cómo va quedando nuestro parfait. Ahora le vamos a, para que así estamos finalizando, le estamos echando aquí ahora los pedacitos de nueces. Así, muchos pedacitos de nueces picaditas. ¿Ven? Miren qué rico. También le pueden echar granola. Y por último, lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar la cherry o cereza. Miren, aquí está nuestro parfait. Y miren qué bonito ha quedado nuestro parfait. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda darle manitas arriba y suscribirte a este canal, LadyMaria51, si todavía no lo has hecho. Y activar la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Así que nos vemos en la próxima clase.